Hola hola que tal amigos de youtube, yo soy Hoss y bienvenidos sean a este nuevo video Hoy les voy a enseñar a como hacer un papalote de Spiderman como el que están viendo Y espero que les guste el video, bueno así que comencemos Workin' like Miley Puedes tener cuidado de no lastimarte o sangrarte como yo Bueno lo que vamos a hacer ahora es unir dos varillas de la parte de atrás de los extremos con el hilo Debe quedar muy bien sujeta para que no se separen obviamente Y vamos a hacer esto con seis varillas para hacer tres varillas grandes Bueno ya teniendo las varas de madera ya unidas ahora hay que unir estas de nuevo Pero tratando de formar una figura de hexágono Y primero hay que sujetar dos de las varillas Y después teniendo estas dos le unimos la tercera Bueno ya quedaron muy bien sujetas, son algo resistentes, ya están muy bien amarradas No creo que se puedan separar Y ahora vamos al siguiente paso Bueno en el siguiente paso lo que tenemos que hacer es con el hilo debemos amarrarlo a una punta de una de las varas Y de ahí le damos varias vueltas para que se enrolle bien De ahí lo unimos con otra punta Igual dando vueltas para que se enrolle bien y no se separe De ahí lo hacemos consecutivamente con cada uno de los extremos de la figura Bueno ahora que ya tenemos cada extremo unido con el hilo Debemos tomar en cuenta que la figura del hexágono no debe ser exactamente igual Debe quedar más abierta de dos lados Bueno en el siguiente paso lo que debemos hacer es forrar lo que ya hicimos con papel china Debe ser del color rojo que ya había dicho Primero lo ponemos sobre los palillos y lo marcamos para después recortarlo Listo después de ya tener la figura deseada aplicamos resistol líquido o engrudo no se lo que gustes Y después sobreponemos la figura ya recortada del papel china sobre los palillos Bueno ya quedó ahora solo hay que poner otro triángulo cerca de él Y ahorita verán como queda Ha quedado de esta manera y pues hay que esperar a que seque un poco Recortamos otros dos triángulos y los ponemos de la siguiente manera del lado contrario Los dos triángulos que quedan vacíos esos los borraremos con papel china blanco Ya quedó uno ahora hay que poner también el del otro lado Marcamos primero el lugar donde vamos a recortar y luego lo hacemos Después pegamos y listo Debe quedar de esta forma Lo siguiente que debemos hacer es hacer un triángulo como se muestra Marcarlo y recortarlo Ahora que ya lo tenemos listo hay que hacer otro pero de la parte de arriba El de arriba debe ser un poco más pequeño que el de abajo Faltan los del otro lado así que hay que tomar los que ya hicimos y marcarlos sobre papel china rojo Después los recortamos y listo Debemos hacer esto con los dos triángulos Bueno ya quedaron quedan de esta manera Ya quedan muy bien pegados y lo que debemos hacer ahora es con un marcador negro No importa de que marca sea mientras pinte bien ya saben Debemos hacer lo siguiente Trata de hacerlo mejor que yo porque tuve varios errores varios fails y pues ni modo Sé que pueden hacerlo mejor que yo ¡Suscríbete! 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 Bueno así es como se ve ya terminado de marcar con el plumón Y procederemos a lo que es el siguiente paso Tomamos el papel china color azul Lo extendemos y sacamos tiras lo más largo posible Bueno así han quedado Ahora lo que debemos hacer es encimar las tiras y pegarlas de un extremo Y justamente por aquí fue cuando me di cuenta que recorte todo mal y me quedo todo bien chueco pero bien hay pedo y así se va Pero ustedes traten de hacerlo mejor jejeje Lo que hice fue unir todas las tiras de un solo extremo Les agregué resistol y como ya hay que esperar a que seque Después de que ya se haya secado debemos pegársela con resistol o endrudo al topalote Al que ya hicimos anteriormente De la parte de abajo Mientras se seca aprovecharé para recortar un poco más las colas porque de verdad me quedaron muy gruesas Listo ya ha secado y pues ya quedó solo queda ponerle el freno que sería de donde hay amarrada para que pueda volar Para poner lo que es el freno necesitaremos ayuda de la aguja y el hilo Debemos de amarrarlos de un extremo de una varilla pero atravesando el papel Y aquí fue cuando me volví a dar cuenta que la estaba cagando otra vez Y pues lo tuve que volver a hacer porque atravesé la aguja y el hilo y no le hice nudo Y pues la cagué porque no sé Bueno ya arreglé las tonterías que hice queda de esta manera Y ahora debemos unirlo con el otro extremo que está al contrario de él que está por allá Igual debemos amarrarlo muy bien y atravesando el papel Bueno ha quedado así Ahora hay que amarrarle otro hilo de la parte del centro y unirlo con el centro del papalote Ahora debemos hacer dos arcos uno de la manera en que se muestra y el otro de la manera pero de forma contraria con el hilo Deben quedar algo así y deben juntarse en el centro De esta manera es como ya ha quedado nuestro papalote Y pues ya en la prueba de vuelo me di cuenta que si volaba muy bien Le arreglé algunos errores que había hecho Y pues la verdad me gustó Y lo bueno de esto es que también lo puedes hacer tú mismo Si te gustó el video no olvides darle un like Si no te gustó dale un like Suscríbete y nos vemos hasta el próximo video Adiós 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 Adiós